¡Suscríbete al canal! De lo que va a pasar en Kata, de lo que va a pasar en el canal de ambas Quédate hasta el final del vídeo, chicos Y ya sabéis, podéis apoyar esto dándole like Suscribiros, todas las cositas Ponedme abajo por los comentarios cualquier cosa que os apetezca Así que bueno, vamos al vídeo Bueno, antes de nada, gente, vamos a repasar El tier de DPS, ¿vale? Que tenemos actualmente en el La semana 3, ¿vale? Y pues vamos a ir viendo Un poquito lo que tenemos por aquí, ¿no? Pues en primer lugar No sorprende a nadie Mago of Fire A la par que con el Unholy, ¿vale? Pues dependiendo de la habilidad del jugador Podéis ver a Unholy mejores que Magos O Magos mejores que Unholy Pero son los top DPS absolutos de esta fase Por debajo tenemos el Chamón Elemental que está pegando muchísimo Al principio vimos que el Mejora estaba muy arriba En la primera semana de Rides Y bueno, pues ya os comenté que el Mejora iba a bajar Correspondientemente a donde le tocaba Cuando los otros tantos Tuviesen que subir Con el Gear Así que bueno, ahora nos encontramos Una etapa un poco más parecida A lo que nosotros suponíamos Que iba a ser Cataclins Classic ¿Vale? Una vez que la gente se va equipando Se va estabilizando todo Y vemos al Mago Fire en primer lugar Al Deca Unholy en el segundo Muy, muy, muy pegado al Mago El Chabón Elemental en tercer lugar Hunter, Supervivencia En cuarto Warrior Bar más en el quinto Sadupries Le vemos aquí pumpeando mucho ¿Vale? Había mucha gente que dudaba del Sadupries El Sadupries ya vemos que está aquí ¿Vale? Sigue pumpeando mucho Y ya vemos que está muy a la par Que el Warrior Y prácticamente igual que los Warlords Que los Brujos Y bueno, pues aquí tenemos los Brujos Los Rogues Vemos que está todo muy Pero que muy Estabilizado ¿Vale? Y todo muy igualado No tenemos grandes Pues picos ¿Vale? Entre unos y otros Tal vez entre los Mago Fire Y los Unholy's y todo el resto Pero a partir del Chabón Elemental Hasta más o menos El Paladín Retrie Vemos que tenemos una gama de DPS Muy amplia En la que podemos elegir Prácticamente cualquiera Y vamos a pegar Pues Igual ¿Vale? Las diferencias aquí ya dependerán En el jugador Y no en la clase ¿Vale? Quien lo sepa usar mejor Quien se tire mejores consumibles Quien sepa maxear mucho Pues las mecánicas De los bosses Y ciertas cositas ¿Vale? Ya sabéis como va todo esto al final Y depende más del jugador Obviamente si te coges Un Mago Arcano Un Warrior Fury O pues Un Mago Frost Pues Verás que no vas a hacer Prácticamente Ni la mitad Casi de DPS Que por ejemplo Un Mago Fire Si en vez de escoger El Mago Fire Escoges el Mago Frost Pues vamos a ver Que vas a hacer Un DPS Bastante Bastante precario Pero bueno Pues no creo que ningún mago Pudiendo ser Fire Sea Frost ¿No? O que ningún Wario Pudiendo ser Armas Sea Fury Pero bueno A ver los aislos Y los he visto Las heroicas De tabla de DPS Así que bueno Ahora mismo hemos visto El percentil es de 95 ¿Vale? En el daño Overall Y en el daño Solamente a bosses Vamos a ver que el Unholy Se pone por encima del Mago ¿Vale? Así que ahí vemos Un escaloncito Y el resto de DPS Se mantienen muy Pero que muy Pegaditos entre ellos Los rogues suben Como es normal Porque los rogues En Trash En lo que es en Pulse Pues no pegan demasiado Una OE Pero en lo que es bosses Single Target Y batallas de Cliff Así que pegan bastante ¿Vale? Y aquí lo estamos viendo Que el Asesinato Y el Sutileza Sorprendentemente Están arriba ¿Vale? Dejando al Combat En mitad de la tabla Al principio No sé si visteis las tablas Pero al principio El Rogue Combat Pegaba más Que el Asesinato Y que el Suti Ahora mismo Está el Sutileza Y el Asesinato Pegando muchísimo Y sorprende mucho Porque la La aspecto de Sutileza Se usaba para PvP Pero pues ya vemos Que para PvE También es muy válida Así que estos son Los daños De los mejores jugadores Tanto en Overol Como en bosses Y los daños Pues Overol ¿Vale? Mezclando todo el nivel De jugadores Tanto jugadores buenos Como medios Como muy buenos Y pues aquí vamos a ver Que el Unholy Se establece arriba El Mago Fire también El Warrior Armas Surbi Esto no varía mucho Y ahora vamos a ver Lo que viene siendo Los bosses Y que tampoco varía demasiado Tenemos un Unholy Y al Mago primero siempre Y después vienen Los Rogues Y el Chaman Enhancement En este lugar Sí que cuando subimos Los logs De los peores jugadores Y de los jugadores De nivel medio Sí que vamos viendo Enhancement arriba Pero cuando hablamos De realmente Los jugadores que pegan Vemos que el Enhancement Está pues bastante abajo Y bueno pues Visto todo esto Vamos a la siguiente Noticia Que básicamente son Las rebajas De verano ¿Vale? Abierto a utilizar Estas rebajas Y podéis ahora mismo Adquirir cambios de facción Busteos de personaje Y pues todos los ítems De la tienda ¿Vale? Todas las cosas Que se venden en la tienda Aquí lo tenéis Busteo al nivel 80 Transferencia de personaje Cambio de facción Cambio de raza Y cambio de nombre Pues a un precio Bastante más reducido Estamos viendo que por ejemplo La transferencia Pues ha bajado de 25 dólares A 17,50 Esto exactamente En la tienda europea No va a ser el cambio Exactamente igual ¿Vale? O sí No lo he mirado Porque aquí vienen dólares Y bueno pues tendréis que verlo Si jugáis por ejemplo En España O en el mercado europeo Por así decir Tienes que decir Cómo han hecho este cambio ¿Vale? Si lo han hecho tal cual O si no En caso de que juguéis En Norteamérica Pues serán esto ¿Vale? Serán estos mismos precios Y como podéis ver aquí Pues bastante más económico Aunque así Aunque con rebajas Sigue siendo un palo Imaginaros que queréis haceros Un busteo de personaje Son 40 dólares Que no es moco de pago Son casi 4 meses de juego Así que nada gente Pues eso por un lado Y ahora vamos a ir a las noticias Ahora vamos a ir a las noticias Del canal Y bueno como estáis viendo Aquí en primer plano Tenemos el canal Que por cierto Hemos llegado ya A 1300 suscriptores Nos queda prácticamente nada Así que muchas gracias Por haber alcanzado esta cifra Sin vosotros Pues esto no sería lo mismo Sé que es un tópico Que mucha gente lo dice Pero es verdad Vemos que el último vídeo Que el último vídeo que he subido Es un poquito dando mi opinión Sobre el Season of Discovery Y la gente que antes me criticaba Que tiempo posterior A los meses después Que tienen que tragar sus palabras ¿Vale? Este vídeo pues Veo que os ha gustado bastante Ha tenido bastante aceptación Y bueno pues no es el caso A lo que vamos Hace 8 días He subido este vídeo Y os comentaba un poco En vídeos anteriores Que mi situación personal ¿Vale? Mi situación laboral Sobre todo Me impedía un poco Tener la actividad normal Con el canal ¿Vale? Actualmente pues me he logrado organizar ¿Vale? Y bueno pues No os voy a explicar cosas Porque no os importan demasiado Pero lo que sí que os importa Es que van a volver Los directos al canal Y que van a volver Otra vez la cadencia de vídeos Tal y como nosotros Tal como vosotros Mejor dicho No nosotros Tal como vosotros Pues la estabais teniendo Hasta prácticamente Esta semana de por aquí ¿Vale? Más o menos vídeo Cada 2-3 días Como os tenía acostumbrados Y directos pues Hay semanas que podré hacer 3 Hay semanas que podré hacer 4 Hay semanas que podré hacer más Menos Pero van a volver Los directos ¿Vale? Gradualmente Así que ya empezaréis a ver directos Pues a partir de mañana Posiblemente tengáis El primer directo otra vez Retomando Todo eso que teníamos Que estoy muy Muy contento De volver A poder hacer directos Y poder hablar con vosotros Ya que Pues eran tiempos De juego muy buenos Y bueno pues Ya sabéis Estaré por Twitch Estaré por Youtube Y estaré por Kik En las 3 plataformas Simultáneamente Me podéis seguir en donde queráis Así que nada Dicho todo eso Pues voy a ir retomando los vídeos Tengo muchos vídeos pendientes No sé si Ponedmelo por abajo Por los comentarios Los que hayáis llegado A este minuto del vídeo Si queréis ver guías De raid Si queréis ver guías De clases Me han quedado muchas por cubrir Y las guías de raid Aún no las he sacado Sé que es ya tarde ¿Vale? Que hay mucha gente Que ya está farmeando Pero bueno Decidme abajo Si queréis ver las guías Si os sirven O si ya es demasiado tarde Y quiere ver otra cosa Y bueno pues también Decidme por ahí abajo Que penséis del Season of Discovery De la fase 4 ¿Vale? Si le deberíamos de dar un try En el canal Si no Si veis que Es mejor que me cenga Entre solamente en Cataclismo Y bueno pues Vamos a darle un try A ver que han hecho Con la fase 4 del SOT No sé Muchas cositas ¿Vale? Y que ahora ya voy a tener Un poco más de tiempo Así que nada Dejadme por abajo En los comentarios Todo lo que penséis Todo lo que queráis Un poco pues decir Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Que esperemos que el directo Sea mañana gente Así que nada Estoy contento con volver aquí Y con volver otra vez Al ritmo habitual Que teníamos en el canal Así que nada gente Espero que os haya gustado Ya dicho todo esto No me voy a repetir más Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao Chao Chao